Música Buenas tardes, que placer recibirle en este encuentro y que usted me permita entrar a su hogar a través de la pantalla. Así juntos estaremos recorriendo el camino a la necesaria prevención, esa que garantiza salud y calidad de vida a todos los miembros de casa. Entonces acompáñeme en este encuentro. El virus de inmunodeficiencia humana después de varios años de haber afectado a una persona puede provocarle la enfermedad conocida como sida, que conduce a la muerte del paciente después de un largo periodo de muchas afecciones oportunistas. Hoy estaremos hablando de esta temática, por eso acompáñenos, porque el tema es recurrente una y otra vez debido a la alta incidencia en la población actual. El primer caso de VIH-Sida en el país se diagnosticó en 1985. Desde entonces hasta la fecha se han diagnosticado aproximadamente 32.000 o 33.000 personas con VIH. En nuestra provincia, Granma, el primer caso se diagnosticó en 1986. Y desde entonces entre 1.300 y 1.400 personas han sido diagnosticadas con VIH-Sida, de las cuales alrededor del 80% se mantienen vivos y bastante saludables. Recordá que tener VIH no es lo mismo que tener Sida. El Sida es una etapa avanzada de la infección causada por este virus. La única manera de saber si tenés el virus es haciéndote el test. Es voluntario, gratuito y confidencial. ¡Animate! Es mejor saberlo a tiempo. A partir del año 2010 se ha evidenciado un incremento en los nuevos diagnósticos de VIH-Sida. Porque a partir de ese año se diagnostican más de 100 casos cada año. Por ejemplo, en el año 2017 diagnosticamos alrededor de 120-130 personas con VIH, nuevos casos solo en ese año. Y en este año 2018 las cifras se van comportando de manera similar al año pasado. Por tanto, aspiramos a que se diagnostiquen igual cantidad que el año pasado, incluso una cantidad un poquito superior de casos. Y las personas que más se infectan generalmente son hombres jóvenes entre 20 y 30 años de los municipios Bayamo, Manzanillo y Jiguaní en ese mismo orden. Pero en realidad es importante que la población conozca que cualquier persona que tenga relaciones sexuales desprotegidas puede infectarse con VIH. Por ejemplo, en cuanto a distribución geográfica, aunque estos son los municipios más afectados, todos los municipios de la provincia reportan casos. En cuanto a edad también hay mucha variabilidad. Cualquier persona de cualquier edad que tenga relaciones sexuales puede adquirirlo y lo demuestran las cifras. Este mismo año la persona con menor edad que diagnosticamos tenía 16 años. Y la persona con mayor edad tenía 61. Por tanto, eso reafirma lo que acabo de decir. Y además de eso, los hombres que más se infectan son hombres homosexuales y bisexuales. Y también personas transexuales que han nacido con genitales masculinos, pero tienen una identidad de género femenina. Pero cualquier persona y cualquier orientación sexual también puede adquirir el VIH. Cada año se diagnostican más hombres heterosexuales, que refieren tener relaciones sexuales solo con mujeres. Y cada año se incrementa también el número de mujeres infectadas. Por tanto, el mensaje sigue siendo el mismo. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales desprotegidas puede adquirirlo. Después de conocer la epidemiología de este síndrome en nuestra provincia, es importante que conozcamos también cómo afecta el VIH-SIDA a una persona infectada. Una persona se infecta con VIH al tener contacto sexual protegido con una persona infectada. Cuando el VIH entra al organismo, este busca algunos de los tipos de células del sistema inmunológico del cuerpo, lo que se le llama células de defensa del organismo, y las utiliza para reproducirse y al mismo tiempo las elimina. Por tanto, una persona después de algún tiempo de vivir con VIH, se le ha ido deteriorando su sistema inmunológico, al punto tal de que algunos tipos de bacterias, virus, hongos, etc. aprovechan la oportunidad para atacar al organismo y le producen enfermedades más severas, reiterativas, que pueden afectar la salud, el estado de salud general de la persona, y eventualmente puede enfermarlo gravemente y producirle la muerte. Esa es la forma general de que afecta el VIH-SIDA. En realidad no afecta a ningún órgano específico, sino al sistema inmunológico. Y por ejemplo, una persona con VIH puede incluso padecer algunos tipos de cáncer que están relacionados con el sistema inmune de la persona. ¿Cómo se transmite el VIH-SIDA? El VIH-SIDA se adquiere fundamentalmente a través de relaciones sexuales desprotegidas, pues él está presente en los fluidos corporales de una persona infectada, fundamentalmente en el semen, el líquido preeyaculatorio, el fluido vaginal y la sangre. Por tanto, cualquier contacto con estos líquidos, sobre todo en las relaciones sexuales, son altamente riesgosos. En el caso de la sangre, se necesita una cantidad suficiente de sangre y que esta sangre sea fresca y que además de eso entre al organismo a través de una herida abierta también. De lo contrario, con la piel intacta, por ejemplo, no hay riesgo de infectarse. Y también se puede transmitir de una madre a su niño o niña a través del embarazo, el parto o la lactancia. Por eso es importante recomendar a las parejas que decidan tener bebé, hacerse los exámenes médicos en los trimestres de embarazo que son indicados por el médico. Porque si uno de los dos tiene VIH, es importante tomar las medidas necesarias para que el niño o la niña no nazca infectado. A pesar de que en Cuba y en el mundo existen candidatos vacunales y antirretrovirales para enfrentar el SIDA y también para alargar la vida del paciente infectado, lo real es que todavía no existe una cura definitiva para esta enfermedad. Por eso es necesario hablar de complicaciones, esas que conllevan definitivamente a la muerte. Una persona con VIH, con el tiempo, se le va deteriorando su sistema inmunológico. Para explicarlo de una forma más clínica, el virus se multiplica con gran rapidez en su cuerpo. Día tras día se multiplica de forma exponencial y mientras más virus haya, más se destruye su sistema inmunológico. A mayor cantidad de virus entonces mueren más células de defensa y eso se convierte en un círculo vicioso. Una persona que tiene las defensas muy bajas, por ejemplo, es afectada por hongos en las uñas, hongos en la piel, padecimientos que pueden crear trastornos de manera general en el cuerpo. Una gripe que circula en la calle, a él o a ella lo afecta con mayor facilidad y con mayor severidad también que su organismo no puede combatirla con la misma eficiencia que otra persona que no tenga VIH. Enfermedades como la tuberculosis u otras enfermedades que afectan el cerebro, como la criptococosis, etc. Son más frecuentes en estas personas y pueden llevarlo a la muerte. Bacterias que forman parte de la flora normal de las personas. Cuando alguien está inmunodeprimido por VIH puede hacer que algunas de estas bacterias se multipliquen con mucha fuerza y producir infecciones locales incluso y bastante incómodas. Estas son algunas de las más frecuentes. Y también sobre todo enfermedades respiratorias son muy comunes. Al mismo tiempo algunos tipos de cáncer que son, que resurgen cuando el sistema inmunológico está muy bajo también pueden afectar con mayor frecuencia a las personas con VIH. Todo esto hace que como el virus va destruyendo las células de defensa y el cuerpo se esfuerza en reponerla y además el ataque de todos estos gérmenes externos que aprovechan la oportunidad para afectar al organismo puede hacer que se produzca lo que se llama un síndrome de desgaste por VIH. Que la persona se va deteriorando físicamente, va perdiendo masa muscular, va perdiendo peso. Además de eso pueden aparecer infecciones gastrointestinales que le impiden nutrirse adecuadamente, no tienen buena absorción de los alimentos. Y todo eso produce un cuadro general que deteriora la salud de la persona. Todo esto sucede si la persona no es diagnosticada a tiempo y no recibe el tratamiento, los tratamientos muy eficaces que tenemos hoy en día para poder combatir el VIH. Hoy los tratamientos tienen dos líneas fundamentales de ataque. Unos de ellos llevan a reducir la cantidad de virus en el organismo de la persona y los otros medicamentos en reponer las células de defensa del cuerpo. Por tanto, si una persona con VIH se diagnostica tempranamente y toma los medicamentos, puede lograr un equilibrio en su organismo que puede vivir muchísimos años de forma totalmente saludable. Cada año el Día Mundial de Respuesta al VIH SIDA se dedica a una temática en específico. En esta oportunidad el lema es, hazte la prueba, conoce tu resultado. Precisamente en varias instituciones de nuestra provincia están creadas las condiciones para las pruebas diagnósticas con respecto al VIH. Escuchemos el criterio del especialista. Hoy tenemos dos formas de diagnóstico fundamentalmente. El diagnóstico tradicional, que es el que se realiza a través de que lo indica cualquier médico de familia u otro médico en una consulta y se realiza en los policlínicos fundamentalmente, que se extrae una sangre, como la gente le dice, se extrae sangre de la vena y en una o dos semanas está el resultado. Este es el que se hace más masivamente. Y hoy en día tenemos además las pruebas rápidas de VIH, que son un método de diagnóstico muy novedoso y eficaz que facilita tener el resultado en apenas 10 minutos. Esta última prueba diagnóstica, las pruebas rápidas de VIH, están disponibles para cualquier persona que lo solicite en los servicios de consejería en ITS y VIH SIDA, que están en cada policlínico de la provincia, y también en el servicio de consejería anónima provincial, que radica en la calle Martí, número 34, en las que se pueden acceder también a estas pruebas de VIH, pero de forma totalmente anónima, sin tener que dar su nombre. Si armaste un asado, llamaste a tus amigos, hiciste el fuego y se largó a llover, ¿no te hubiera gustado saberlo antes? Si vas a salir con alguien y te bañas, te maquillás, te peinas y finalmente el chico no va a venir, ¿no te hubiese gustado saberlo antes? O por ejemplo, te sacaste un dos y le probaste, ¿no es mejor saberlo al toque? Lo que afecta a tu vida siempre, aunque sea una noticia que no esperabas, es mejor saberlo. Hacete el test de VIH SIDA. Es gratis, confidencial y permite que controles la situación a tiempo. Para evitar la infección por VIH, primero hay que ser consciente de que cualquier persona sexualmente activa puede adquirir la infección si no tiene relaciones sexuales protegidas. Por tanto, nosotros recomendamos tener parejas estables y mutuamente fieles. Eso reduce mucho la posibilidad de infectarse. Y además de eso, tener relaciones sexuales protegidas, tanto con parejas estables como con parejas ocasionales, si no estamos seguros que esa persona no está infectada con VIH. O sea, en caso de la pareja estable, recomendamos hacerse la prueba de VIH antes de dejar de usar preservativo. Porque muchas personas se infectan, se han infectado con VIH, con lo que han considerado que es su pareja estable de varios meses o de varios años incluso, teniendo en cuenta que el VIH puede no tener síntomas durante mucho tiempo. Y lo otro, hablar del VIH SIDA en la familia, en los centros de trabajo, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, hijas, sobrinos, vecinos, es importante. Porque poner el tema en el debate social, en el debate público, que las personas hablen sobre VIH, que conversen sobre las medidas de protección, también ayuda a divulgar mensajes importantes para estar protegidos entre todos. Entonces, ser conscientes de la infección por VIH SIDA, de la necesidad de protegernos en todas las relaciones sexuales, hablar sobre el VIH y hacerse pruebas de VIH al menos una vez al año para estar seguro que uno no está infectado. Con estas recomendaciones nos despedimos por hoy. Espero que usted se apropie de ellas por el bien de su salud y de todos los miembros de casa. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días para seguir creciendo saludablemente. Entre nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.